La convivencia en la casa de los famosos Colombia empieza a quebrarse en el área del Team Papillente, pues mientras el Team Galáctico resuelve sus conflictos de manera discreta y por medio del diálogo, a Pantera y el panameño Melfi se le salieron las cosas de control. Tal y como lo intentó el actor Julián Trujillo semanas atrás, ahora el panameño quiso simpatizar en lo que pudiera ser una tregua, ya que en la actualidad solo hay siete participantes de pie tras la eliminación de Hornela Sierra, pues hay solo tres galácticos y cuatro papillentes. Pero las palabras del panameño fueron de total desagrado para Kevin Fuentes, más conocido como Pantera, quien tildó de hipócrita Melfi y terminaron metidos en el beauty de la casa de los famosos Colombia para aclarar la situación, pero todo empeoró. Pantera le dijo a Melfi, en los momentos que podamos hacer actividades las hacemos, sin ninguna especie de que yo voy a mamar gallo y a divertirme con los galácticos donde en tres meses y medio nunca hicimos me parece muy falso, tú lo puedes hacer de una u otra manera porque puedes manejar la hipocresía mejor que yo, dijo Pantera. Por su parte el panameño que siempre ha sido así y que no ha querido de ser mejor amigo de nadie ni darle un buen trato y agregó que le da pereza estar enfocado y molesto a cada cosa que hagan los galácticos, agregó que si puede hacer chistes con ellos los hace ya que le parece normal en medio de la rivalidad. Este dijo, si por eso ustedes como amigos que hemos dicho que somos te parece falso, fingido o hipócrita, dímelo de una vez y paramos y cortamos esto. Sin embargo el argumento de Melfi no le fue suficiente a Pantera quien enervo le reiteró sus palabras en tono elevado que generó tensión delante de Alfredo y Karen Sevillano.